Hola a muy buenas, y bienvenidos a un nuevo video, y hoy les traigo un tutorial de como ponerle texturas a los juegos en Mupen 64 Plus y así hacer que los juegos se vean diferentes a como son originalmente. Bueno, pónganse cómodos y empecemos con este tutorial. Primero nos vamos a herramientas. Luego a, agregar paquete de texturas. Y le damos en seleccionar archivo. Ahora tienen que buscar en su dispositivo las texturas que quieren usar, en mi caso, las texturas que voy a usar están en la carpeta de las ROMs. Cuando encuentren el paquete de texturas que van a usar, las seleccionamos. Y le damos en aceptar. Dependiendo de cuanto pese, puede tardar algo de tiempo en extraerse las texturas. Ahora para aplicar las texturas en el juego que queramos, lo seleccionamos y nos vamos a opciones. Ahora nos vamos a perfil de emulación. Normalmente vendrá seleccionado en por defecto global. Bueno, lo tenemos que cambiar a raíz faz o a raíz accurate. En el caso que con raíz faz no vaya bien el juego, lo cambiamos a raíz accurate. Bueno, voy a probar la configuración con Zelda Majora's Mask. Como ven, el juego se ve diferente a lo que es originalmente. Y si por alguna razón no le ven diferencia o nunca han escuchado de este juego, les pongo una comparación entre el juego sin texturas y el juego con texturas. Y si por alguna razón no le ven, el juego se ve diferente a lo que es originalmente. Y si por alguna razón no le ven, el juego se ve diferente a lo que es originalmente. Y si por alguna razón no le ven, el juego se ve diferente a lo que es originalmente. Bueno, hasta aquí el video, si te gustó, puedes darle like y suscribirte y puedes compartirlo con tus amigos, bueno sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, bye. ¡Suscríbete al canal!